Muy buenas a todos, seguimos aquí en Gears of War 2 y vamos con balas que no teníamos el cañón que... si este... este es bueno el cañón este... y vamos con la amanteladora que antes nos estaban reventando y vamos a seguir con el juego, que nos deparará el destino ahora lo sabremos las calles o el garaje... se me ha roto la... la ventana para que no pueda volver ¿sabes? ¿sabes? si, por el vuelo a mitad de este por ahí de nada de nada Ah vale, estaba pensando el otro Vamos No hay nadie por aquí Supongo que tendré que despejarle el camino Al colega Voy a lograr nada por ahí Ah bueno, están por ahí Y es que no veo juego con esta ventiladora A ver si podemos cambiar de habitación Igual Ojo Coche Una pata No hace gracia, le pego una pata al coche así Como quien no quiere la cosa Falta uno ¿no? Estos son los del francotirador Me quedo en el brazo Deberíamos haber muerto Oh, tenemos aquí Copeta que me gusta Y el anciano que no me gusta En esta zona Paso No Nosotros No, por ahí no se puede ir. ¿Qué tal? Debe ir coger... Delta, tenemos noticias de que hay una gran acción. Olay. En las barreras. Por fuerte los ateles del martillo del albaro y de la línea. Simplemente necesiten una visión clara del objetivo. Recibido control, el reto. Martellín. No, no me hace falta el job. He hecho... Me convertí en... Chocapi. Authentico, chavo, a chocolate. Bueno, no pasa nada. Ya sabemos que no tenemos café. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto sigue en rapidez. Cambiamos... Esto por el martiral. Verdad, tenemos noticias de que hay una gran actividad. Logwood, entre vosotros y el asesor. Por suerte los ateles del partido del albaro y de la línea. Simplemente necesiten una visión clara del objetivo. Recibido control, Delta Cero. quebranje. No, no, no. Ah, DOOM DOOM Ah, no es DOOM, el DOOM 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 Mira No me mire, curame DOOM Se pone delante y me dice Vete a la mierda, y me abandona ¿Qué cojones? DOOM de mierda Me alegro de que tu mujer haya muerto Que era un inútil Venga Venga Que si, que ya lo se Entre vosotras y el agujero Por fuente los ateles en el martillo de la parte de la gloria Simplemente tenemos que tener una visión clara de los enemigos Verde viento, controla en el pan ¡Oh! 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 ¡Muere! Ya está. Se escucha el... ¿Y el don dónde está? ¿Quién está? ¿Sabes? Está... El don. Vale, ahora ha hecho TP. Porque pone guardando. ¡Vamos, maldita sea! Ahí está. El principio del fin. No pensé... Bueno, supongo que era cuestión útil. Pusemos las grúas para pasar. ¡No! Me han cambiado el de este. Al pasar por el... Por el francotirador. Me han quitado. Ah, vale. Debe encontrarlo. ¡Muere humano! ¿Y qué hago con esto? No lo sé. No lo sé. No sé qué tengo que hacer. Porque no puedo moverlo. Estoy... Bueno, vamos a girar. A tope. A ver. Me he cargado gente. Me he cargado gente. No sé qué tengo que hacer. Supongo que tengo que cojar al Don. Que estará en algún lugar. De ahí. No sé qué. Lo que me supuse. Tendré que llevar colega este. Guau. Se cae. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde está el gano? ¡BOOM! ¡Ajá! ¡Uy! ¡A rozar la cabeza! ¡Vamos! ¡Ahí no llega! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡A la pata! ¡Vamos! ¡Apá! ¡No! ¡Lads! ¡No! Muere, 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 muere Cuidado Entrogración Ojo Ojo Ahora yo tengo el fuego Ojo 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 Vale ya oye ¿y? 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 ya 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 la puta loca creo que no podemos caer no no te pares a este lugar no le queda mucho tiempo vamos ¿y? ¿de sentar aquí? bueno, pues es difícil ¿funciona, David? no puedo no aquí, sí, supongo increíble oh, es bruma tenemos que plantearle y eliminar al conductor ¿vamos? ¿vamos a tener a este pequeñín para nosotros? vamos para allá y acabemos con él o bien podríamos montarnos en él y arreglar toda la operación pero lo que iba a ir mal pero en un bruma si ellos pueden montarlos nosotros también ¿qué podría pasar? ¿vamos a tener a este pequeñín para nosotros? ¿vamos a tener a este pequeñín para nosotros? ¿vamos a tener un bruma? ¡lo usaremos para despejar la zona más rápido! ¡ah! 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 vas ametralladoras, ¡tú usa el cañón! ¡oh, Dios mío! ¡jógete! ¡jógete! ¡oh, Dios mío! ¡ah! ¡vamos andando... ¡descarbido! ¡no! 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 ¡Muea! Tiene misiles infinitos... Municia infinita... Joder... ¡Muea! ¡No! Me he distraído con otro... ¡No! ¡Me he distraído con otro! ¡Maldita sea! La fase de vehículos no son lo mío... En este juego por lo menos... Bueno, peor todo lo menos... Hacemos esto... Ahora reventamos la... A ver... ¡Maldita sea! 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 ¡Vamos! 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 ¡Enfile está marcado! Se ahogó Oh, el monstruito también respira Y se cura Vamos monstruito Otra cluna Vamos 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 ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¡Otra menada! ¿Qué mierda es? ¿Dónde está la columna que falta? ¿Dónde está la columna? Y ahí tendrá que venir el helicóptero, ¿no? Control, la zona está limpia y el camino está despejado para los Raiden. Recibido Delta, los Raiden están en camino. Control, ciego. ¡No va mal, Marcus! ¡Marcus, no! ¡Pusos cabrones chiflados! ¡Venimos a librarnos de esa cosa! Recibido, bien. Estamos más que listos. Sigo aquí, Marcus. ¡Nos estamos acercando! ¡Nos estamos jodidos! ¡Hemos perdido la bomba de masa ligera! ¡Estamos muy cerca! ¡Tiene que haber alguna forma! ¡Oh! ¡Esteroide! ¡Qué coño le pasa a esa cosa! ¡Qué coño le pasa a esa cosa! Y este ya es el helicóptero final del juego. ¡No lo sé! Parece como si se estuviera convirtiendo en un Lambent. ¿Lambent? ¿Un Lambent explosivo? ¡Sí! ¡Como los Inclames! ¡Pero mucho más grande! ¡Pues ya está! Y lo vamos a dejar aquí para que en el último episodio, en el último vídeo, ya sea el último del juego. Ya, pues que nos matamos a este bicho. Explota todo. Los créditos que va a durar una burrada como la mitad de los juegos. Así que, mejor lo partimos en otro vídeo, porque si no, no voy a... Pues lo dicho, ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!